El cruce de las avenidas República y Belisario Domínguez en la colonia San Juan de Dios de Guadalajara fue el escenario de un fuerte choque entre una motocicleta de bajo cilindraje y un Ford Mustang. Cerca de la medianoche de hoy a la cabina de Cruz Roja llegó el reporte de un choque por semáforazo en la conferencia ya mencionada. Al llegar los paramédicos encontraron sobre el suelo al tripulante de la moto, un joven de entre 20 y 25 años de edad con varias fracturas en el cuerpo. Tras ser valorado, fue trasladado de manera directa hasta la sala de urgencias de la Cruz Roja Parque Morelos en estado regular a grave de salud. Hasta el corte de la redacción de esta nota se sabe que el joven sigue recibiendo atenciones médicas en un hospital. Por su parte, el conductor del auto deportivo, también de aparentes 20 a 25 años, permaneció en el lugar para esperar a su aseguradora y policías de vialidad. Cabe hacer mención que el conductor del vehículo de alta gama no presentó heridas de consideración y solo presentó molestias físicas. El vehículo tampoco tuvo afectaciones mayores. El área del percance fue resguardada por los agentes de vialidad, en lo que se hacían los peritajes correspondientes y el papeleo para deslindar cualquier tipo de responsabilidad entre las partes involucradas, reportó para Guardia Nocturna Humberto González.